Auspician este bloque de clase turista La Tai Milagrosa Verdagua Viajes y Turismo Amerian Portal de Iguazú Anet's Boutique Eléctrica Penato Restaurant Iniciamos nuestro viaje atravesando el puente San Roque González de Santa Cruz que une posadas a Encarnación y luego recorrimos 30 kilómetros por la ruta sexta hasta llegar a Trinidad Arrancamos el segundo bloque de clase ya en Trinidad Bienvenidos a Trinidad y bienvenidos a conocer la misión de Santísima Trina que es la mejor conservada entre todas las misiones y es la más grande así que por eso de ahí su interés En el corazón de América del Sur, Paraguay te invita a descubrir el más completo y sorprendente complejo jesuítico guaraní que se conserva en la actualidad El pueblo en aquel tiempo estaba constituido de esta forma se ven lo que son las casas o los pabellones de casa de guaraníes vamos a ver lo que es la gran plaza vemos la construcción que quedó de la iglesia de Trinidad fue una de las iglesias más monumentales la más grande y la más decorativa Todas las construcciones que se encontraban dentro del pueblo excepto la iglesia mayor estaban techadas con estas tejas ¿Por qué se le daba el nombre de muslera? porque al comienzo del tiempo ellos lo moldeaban con su muslo Esta reducción es la que conserva el mayor grado de estructura de conformación del pueblo cuenta con el mayor templo construido entre todos los que conforman las reducciones jesuíticas aquí son constantes los trabajos de restauración y mantenimiento La iglesia de Trinidad fue una iglesia techada en tres naves como ven acá en la imagen que representa al menos la nave central y dos naves laterales la misión era ejecutada por los jesuitas esa misión lo mandaba el Papa vemos acá a San Ignacio de Loyola que es el fundador de la compañía vemos a San Francisco de Borja y San Francisco Javier como ya les dije San Francisco Javier es conocido como el fundador del oriente la intención de ello era prácticamente ir evangelizando en todos estos continentes a la mayor parte, a la mayor parte de las personas o nativos en específico 61 años hicieron falta para lograr la perfección y precisión de las construcciones de Trinidad del Paraná Bueno, bienvenidos al pueblo este es el pueblo y estamos ingresando por el Tapetulla que era el sendero antiguo, camino viejo que daba acceso a las misiones y salida de él acá lo que vamos a ver son las construcciones netamente como están la arquitectura que quedó ¿De dónde trajeron los jesuitas y los guaratíes para hacer esto? porque la verdad no veo ningún cerro por acá traían de acá cerca, el lugar está a 700 metros a la línea recta aproximadamente es del parque Itacajón que hoy en día es en aquel momento habría sido la cantera ¿Y Itacajón sería el cajón de piedras? el cajón de piedras de donde ellos extraían la piedra arenisca para construir todas estas casas buscaban siempre el lugar más seguro el lugar que estaba cubierto por vegetación, por montes porque de esta forma ellos se protegían de ataques ataques que venían por parte de los andinantes sí, debía de tener el lugar una riqueza en cuanto a la tierra para sus cultivos una de las venas principales del acuífero guaraní pasa por debajo de Trinidad es por eso que excavando dos metros ya se consigue agua Llegamos acá en lo que es la iglesia mayor, la iglesia más grande esta es una de las iglesias, tuvo un atrio frontal diferente a todas las iglesias la iglesia estaba techada con tres naves, una central dos laterales lo que vamos a apreciar dentro de la iglesia, vamos a ver las imágenes que están sin cabeza la mayor parte y algunas solamente conservan cierto miembro las paredes aún esconden retazos de figuras y otros elementos arquitectónicos como las estatuas, todas descabezadas agua bautismal donde los sacerdotes bautizaban a todos los niños que nacían dentro de este pueblo incluso la pila fue utilizada mucho antes para bautizar a los nativos que iban a conformar este pueblo ese es el lugarcito parecido al altar, vendría a ser el purgatorio donde ellos velaban a los guaraníes que fallecían acá adentro acá llegamos a lo que es el púlpito, el lugar donde el sacerdote leía el evangelio en este caso pulpito mayor, tiene tres metros de altura, dos metros de diámetro, arriba está decorado con los cuatro evangelizadores San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas lo de abajo es una decoración de naturaleza, las hojas, la flor de lis que representa la trinidad como dice y ellos tallaban mucho incluso también esta flor porque decía que simbolizaba a la reina en los municipio Que bueno está esto, que interesante Podría ser como una especie de sótano El lugar donde ellos embalsamaban los cuerpos de sus colegas Que morían acá dentro de las misiones Se fijan en los paredones de piedra En esos paredones, encima de esos paredones Donde se encontraban cuerpos colocados Por un tiempo determinado Y después ellos llevaban al sacerdote En su país de origen para enterrar ¿Cómo es el asunto de las luces? ¿Esto se puede ver de noche también? De jueves a domingo Se hace el recorrido cultural nocturno De luces y sonidos El recorrido totalmente iluminado Acompañado con la sinfonía de Domenico Sípoli Que fue uno de los artistas jesuitas más destacados en las misiones Bien, entramos a lo que fue la sacristía Hoy en día es un pequeño museo Entonces pueden apreciar decoraciones diversas Que fueron encontradas en distintas partes Todavía también se conservan pinturas antiguas Si se fijan bien ahí Vemos lo que es el trébol Por ejemplo, pintado con el color dorado Que ellos sacaban de los artistas jesuitas Por eso que así su imagen le llamaba la atención ¿Y el color como rojo? El rojo, el color rojo lo sacaban de este fruto Este fruto es originario del Brasil Lleva el nombre de Urucú Me encanta, me parece que están hermosas las ruinas Y que están muy bien reservadas y cuidadas Aparte los museos tienen todas las estructuras Y me gusta como van haciendo lo de las pinturas Las estructuras están pintadas de verde, rojo y amarillo Que van sacando de plantas Y de la estructura del oro también En el museo se exponen piezas ornamentales Como las cabezas de los ángeles Hechas por los guaraníes Quienes imitaban su propia fisonomía Al momento de construirlas Otro bloque que se nos va Pero como siempre Quédense con nosotros Que ya viene el final del programa Donde terminamos el recorrido por Trinidad Visitamos Itacajón La antigua cantera jesuítica Y luego disfrutamos de un rico almuerzo Ya volvemos